Música Chicles, cigarrillos, caramelos, no te inventamos foros Chicles, cigarrillos, caramelos, cumple caserito por favor Música De noche voy a la escuela, la primaria voy a terminar Te diría, hago mi tarea, de tarde ayudo a mi mamá Salgo a trabajar por toda la ciudad Dentro de la puerta de un estado, luego voy a un cine de barro Música Música De noche voy a la escuela, la primaria voy a terminar Te diría, hago mi tarea, de tarde ayudo salgo a meter Chicles, cigarrillos, caramelos, no te inventamos foros Chicles, cigarrillos, caramelos, cumple caserito por favor Salgo a trabajar por toda la ciudad Dentro de la puerta de un estadio, luego voy a un cine de barro Chicles, cigarrillos, caramelos, cumple caserito por favor Chicles, cigarrillos, caramelos, cumple caserito por favor Chicles, cigarrillos, cumple caserito por favor Chicles, cigarrillos, caramelos, cumple caserito por favor